Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Es escuchar la palabra tupper y ¿qué queréis que os diga? A mí me entra la morriña Se me ocurren pocos recuerdos más tradicionales arreglados en todos los rincones de nuestra memoria Al menos de la mía, que los tuppers de nuestras madres Estos tuppers que tanto nos han alimentado en nuestros primeros trabajos Y cada vez que íbamos a visitarlas el fin de semana durante nuestros primeros años como emancipados De hecho, yo ya estoy cerca de los 40 y es acercarme a casa de mi madre y salir lleno de tuppers Pero cuando te haces algo más mayor y te tienes que empezar a valer por ti mismo Te das cuenta que es muy difícil sustituir estos tuppers El cariño que ponía tu madre en la cocina se notaba en cada cucharada que comías Y además esas comidas estaban hechas especialmente para ti Lo que las convertía en algo casi irreemplazable Cuando ya te haces mayor, como decía, comienza el gran dilema Cocino yo, lo cual supone un tiempo y esfuerzo que no todos tenemos o no todos disfrutamos Yo en mi caso disfruto cocinando, pero no siempre O bien busco alguna otra alternativa Y cuando busco una alternativa para comer en el día a día Pues podemos tirar con el típico menú del día O con alguna alternativa precocinada Las opciones en definitiva no son tantas En España he primado durante mucho tiempo el menú del día Que realmente seguimos pudiendo encontrar prácticamente en cualquier rincón de España Pero con el ritmo que llevamos, sobre todo en las grandes ciudades Pero cada vez más en todos los lados Lo cual nos lleva a tratar de perder el menor tiempo posible Y evitar el estar una hora en un restaurante, por ejemplo Así como el intentar alimentarnos de forma cada vez más sana Con menos grasas o de forma más equilibrada Así como nuestros bolsillos Que gracias a los políticos que tenemos Y las situaciones en las que estamos pasando como sociedad Distan cada vez más de estar llenos Todo esto nos lleva a buscar alternativas al menú del día A intentar ahorrar unos euritos cada día Pero pudiendo comer de forma más sana y más ordenada Sin embargo, cuando ya nos vamos a la oferta de comida precocinada Lo tenemos un poquito complicado No hay nada que se asemeje a un tupper de una madre O a una comida hecha por ti mismo en tu casa En cuanto a sabor y a calidad Al menos si estamos buscando algo con un precio razonable Cuando te das cuenta de esto te preguntas ¿Nos tenemos que conformar con lo que hay? Con lo que nos da el mercado Con las opciones existentes Pues muchos en su día nos rendimos Yo llevo cocinando prácticamente todas las noches Durante muchísimo tiempo gracias a esto Pero por suerte Existen algunos innovadores que han dado un paso al frente Y tratando de conseguir que volvamos a disfrutar De los tuppers de comida, incluso si no lo hacen nuestras madres Han conseguido algo que se le asemeja muchísimo Y que yo diría que está prácticamente igual en calidad Y que nos permite comer día a día De una muy buena forma, con buena calidad De una forma sana y a un precio muy muy razonable Estos innovadores son españoles Y son Andrés Casal y Efraín Álvarez Dos chicos que hace cuatro añitos Tenían apenas 25 años Pero decidieron que ellos no estaban dispuestos a aguantar todo esto Que ellos estaban seguros De que se podría conseguir una alternativa Y en ese momento montaron Whitaka Whitaka es una empresa de tuppers a domicilio Simplificándolo mucho Aunque ellos luego nos lo explicarán mucho mejor Comenzaron hace cuatro añitos Y este mismo viernes Tuiteaban desde la cuenta oficial de Whitaka Que estaban sacando más de 10.000 tuppers Para la semana que viene 10.000 tuppers que van a comer A varios miles de personas en toda España Que de otra forma tendrán que gastarse mucho más dinero O comer peor Por lo tanto están haciendo un servicio brutal Así que hoy tenemos el honor de entrevistar A Andrés Casal y Efraín Álvarez Para mí dos cracks de primera He tenido un orgullo y un placer conocerlos El otro día cuando los pude entrevistar Y dos cracks que han revolucionado El sector de la alimentación Tanto en España Yo diría a nivel mundial A nivel Europa Porque no se encuentran muchas alternativas Como lo que están haciendo Introduciendo tecnología punta En la cocina Pero no la tecnología A la que estamos acostumbrados En este programa Que es más tecnología web De software y demás Sino tecnología punta alimenticia ¿No? Tecnología punta Que utilizan las cocinas de alta cocina Pues como los restaurantes De Estrellas Michelin Pues la han introducido Lo han sacado ahí La han introducido En el proceso de envasado Los tuppers de comida Consiguiendo de esta forma Reproducir la sensación De comer Un tupper de tu madre O una comida recién hecha En la oficina Pero comprándolo Cada semana De forma online En su página web Mi nombre es José Carlos Cortizo Que he empezado Como siempre Empiezo con esta cháchara Que a mí me gusta hablar mucho Y todavía no me he presentado Para el que no me conozcáis Soy José Carlos Cortizo Presentador de este programa Y cofundador de BrainSense Y todas las semanas Intento traeros un podcast Sobre marketing Y negocios digitales Incluso producto digital Antes de meternos de lleno En esta entrevista Que tenemos con los chicos De Wittaka Quería hacer dos apuntes Simplemente Por un lado Recomendaros a todos Los que estéis por Madrid O cerca Un evento que se celebra Esta semana Que es el Magnolia Amplify Se celebra el martes 2 de octubre En Castellana 81 Que es un evento Que va a tratar este año En el contenido La tercera edición De Magnolia Amplify Para mí es un evento De referencia Yo he ido todos los años Y este año Se subtitula Una nueva esperanza El contenido al rescate Y ahí tendremos Pues charlas De unos cuantos cracks De primeras Por ejemplo El cierre del evento Lo hará Ricardo Tallar Que ya lo tuvimos En el podcast Que va a hablar De los retos De la conversión En digital Para 2019 Y la charla inaugural La dará Macarena Estevez Fundadora y CEO De Conento Que va a hablar De personalización Y su experiencia Trabajando con más De 200 marcas En España Europa Y Latinoamérica Además habrá Varios casos De éxito De empresas En cuanto a transformación Digital Va a ser una mañana Es un evento De mañana De 9 a 2 Aproximadamente Con acceso gratuito Os ponemos El enlace A la web Del evento Para que podáis Asistir Si os apetece Y os suena bien Yo os digo Yo estaré por ahí Muy recomendable Y si vais Y queréis verme Estaré por ahí Lo que os decía Os pondré El enlace De la página web En la descripción Del podcast Si no Buscar en Google Magnolia Amplify 2018 Y vais a llegar A la página web Y ahí os podéis Registrar de forma Gratuita Recordaos que el evento Es el martes Así que Nada Hacerlo rapidito Y como cada semana Recordaros que si Bueno Que si os gusta el programa Podéis suscribir Al mismo En iTunes iVoox Spotify O cualquiera De nuestros canales Si todavía No lo habéis hecho Incluso Tenemos una newsletter Que lanzamos cada semana Explicando De qué va El podcast semanal Y también Metiendo algunas otras cosas Algunos concursos De sorteos de libros Enlaces a ofertas de empleo Que nos parecen relevantes A veces contenidos especiales Y demás Si os interesa Tanto nuestra newsletter Como suscribiros A través de cualquiera De nuestros canales Tenéis toda la información En nuestra página web En.digital En.digital Bueno También Si os ha gustado el programa Os agradecería muchísimo Si nos dais un like En iVoox O nos ponéis una bonita review En iTunes Que eso es lo que nos ayuda A llegar a más audiencia Por lo tanto Rentabilizar un poquito más El trabajo Que dedicamos Todos los fines de semana Para editar este programa Y también el esfuerzo De nuestros invitados Por participar Que siempre sacan Tiempito Para aguantarnos A nosotros Responder nuestras preguntas Y así podéis llegar Cada domingo A vosotros Nos metemos ya De lleno En la entrevista Antes de soltarla Comentaros Que bueno Estuve en las oficinas De Huitaca Que están en un polígono En Villaverde En Madrid El otro día Y pude conocer Como decía Andrés y a Fren Que bueno Ya les tenía Bueno Los tengo oído Atrados ya de antes Porque me parece Que han conseguido Algo brutal Y al conocerlos Hablar con ellos Verlo Bueno Los cercanos Que son Los currantes Que son Esa energía Que tienen Y bueno Cuando te cuentan Pues todos los problemas Que han solventado Y cómo han conseguido De llegar hasta Donde han llegado Ahora Pues la verdad Que para ponerles Un monumento A mí son De esta gente Que admiras Nada más conocerlos Porque han conseguido Algo muy grande Y sobre todo Algo en lo que Habían muy poquitas referencias Ya nos lo cuentan Ellos en la entrevista No había nada Similar a ellos En el mercado Se han tenido Que pegar Absolutamente Con todo Desde la tecnología De alimentación La tecnología De venta online Cómo cocinar Cómo preparar Los pedidos Bueno Han hecho Absolutamente De todo Han construido Un negocio Desde cero Haciéndolo rentable Muy rápidamente Y a partir de ahí Escalándolo Con mucha cabeza Como os decía antes Cuando empezaron En Huitaca Tenían apenas 25 añitos Ahora tienen Creo que Están por debajo De los 30 Los dos Y tienen un sentido Como una experiencia Y encima Y demás Que bueno Yo que tengo casi 40 Casi más vergüenza Es decir Hay mucho que aprender De ellos Y bueno No me enrollo más Porque bueno Para mí Fue una experiencia Muy bonita Poder conocerles Y ver todo Lo que tienen Montado De primera mano Así Para no enrollarme más Os dejo directamente Con la entrevista Estamos con Andrés Casal Y Efren Álvarez De Huitaca Bueno Muchísimas gracias Por grabar aquí Con nosotros Chicos ¿Cómo estáis? Muy bien Muy contentos De estar contigo también Bueno Primero Huitaca Huitaca ¿Dónde se pone Ahí el acento? ¿Cómo lo decimos? Huitaca Huitaca Vale ¿Y qué es esto? Para el que todavía No os conozca la audiencia Aunque habéis crecido muchísimo Habéis salido en muchos medios Se os conocen muy bien Tanto en el sector Como ya a nivel general Al que esté despistado ¿Qué es esto de Huitaca? Pues en Huitaca Cocinamos tuppers Y los vendemos online Al final Desde el punto de vista Del cliente Lo único que tienes que hacer Es meterte en nuestra web Elegir qué tuppers quieres Elegir el día Que los quieres recibir Y estar La hora y media En la que tienes que estar En casa Para recibirlo Consigues al final Pues comer Por unos 6 euros Por comida Al final Cada tupper Son unos 500 gramos Y bueno Cambiamos la carta Todas las semanas Para conseguir Que no te aburras ¿Cómo surge Huitaca? Pues Huitaca surge Porque Fren y yo Salimos de la universidad Empezamos a trabajar Y teníamos Pues el problema Que tiene mucha gente Que llegas a tu casa No te apetece nada Llegas súper tarde No te apetece nada Ponerte a cocinar La cena de ese día Y la comida del día siguiente No te apetece nada Prepararte el tupper Y al final Como consecuencia Pues esa noche Te acabas cenando Algo de comida a domicilio Y al día siguiente Pues comiendo un sándwich De la máquina Una ensalada O incluso yendo a comer Un menú del día Al final de mes Si haces cuentas Pues te acabas gastando Un montón de dinero En cosas que no te apetecía comer Y tampoco disfrutas Específicamente De lo que comes En el día a día Y se acaba convirtiendo En un problema A nosotros nos encanta Y nos encantaba siempre Comer y cocinar Y a nosotros Que nos encantaba cocinar No nos apetecía nada Llegar y ponernos a cocinar Para esa noche Ni para el día siguiente Y entonces pues También pensamos Que habría muchísima más gente Que no le apetecería Nada ponerse a hacerlo Y bueno Justo Efren Cuando salimos de la universidad Pasó por Masterchef Empezó a trabajar A hacer prácticas Con Jordi Cruz Y allí vio Como en la alta cocina Utilizan el envasado al vacío Para la conservación De los alimentos Entonces el lunes En muchísimos restaurantes De Estrella Michelin Hacen preelaboraciones De caldos De sofritos De fondos De salsas Que luego van Que luego envasan al vacío Y van utilizando Durante toda la semana Y me llamó Y me llamó por teléfono Estando allí Y me dijo Oye Andrés ¿Por qué no cocinamos En nuestra casa El domingo Y nos lo llevamos a trabajar Lo masamos al vacío Y nos lo llevamos a trabajar Durante toda la semana Y claro Tú en ese momento O sea cuando tú pensabas En un táper O en algo O sea pensabas En algo seco Típicos Pasta con tomate y atún Que le dabas la vuelta Y quedaba con forma de flan Entonces en ese momento Yo le digo a Andrés Vamos a hacer esto Y me dice Eso va a estar bueno Porque todas las referencias Que tenías de comida preparada Era lo último Que te comías en cada día Entonces la reflexión fue Oye si esta gente O si se puede hacer En alta cocina El tener algo preparado Y terminarlo en el último momento Y cobrar 250 euros O 200 euros por ello ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Y me dice Si está bueno lo vendemos Y con esas historias Pues lo hicimos para nosotros Un par de semanas Nos comimos de todo Y luego a partir de ahí Estuvimos haciendo pruebas Tres meses Hasta que dimos Con lo mínimo justo O sea ese producto mínimo viable Que dice después el Lean Que no supimos que era Lean Ni que era viable Hasta un año más tarde Pues tuvimos a los tres meses Para enviárselo a siete amigos Y que nos dieran feedback En una semana Me parece un brutal ese arranque Ahora pasaremos un ratito A hablar de todo eso Quería Y has contado un poco Por encima de Frena Antes de empezar con Wittaka Pero contad un poquito Vuestra experiencia Y vuestras historias Antes de montar Wittaka Bueno pues Bueno los dos somos gallegos Andrés es de Vigo Y yo sé de Lugo Nos conocimos en la universidad Y en el colegio mayor Vivíamos en el mismo colegio mayor Estábamos en la misma universidad En la misma clase Estuvimos administración de empresas Y bueno yo luego estudié también Ciencias Actuariales Andrés Andrés en cuanto terminó la carrera Se puso O sea fue Empezó a trabajar En el departamento financiero De una empresa textil Acabo siendo director financiero En menos de un año De esa empresa Y yo después de pasar Por ese Masterchef Que fue un impas Porque a mí me gustaba la cocina Pero nunca había planteado El dedicarme a ello Pasé por el restaurante Jordi Cruz Y estuve trabajando Hasta que empezamos esto Un año y medio En auditoría para transacciones En Price Genial Y ahí arrancáis Wittaka Aparte yo cuando he escuchado Vuestra historia de los comienzos Para mí es muy inspirador O sea Le echasteis unos huevos de narices Le echasteis para antes Podéis contar Esos Cómo fueron esos primeros meses Que ya habéis contado Un poco la pincelada De cómo arrancasteis Ese primer prototipo Pero bueno Yo creo que te he escuchado En alguna entrevista Que habíais hecho de todo Al principio O sea que os tocaba hacer Lo hicíais absolutamente Todo entre los dos ¿Podéis contar sobre esa parte? Yo creo que es muy inspiradora Pues bueno Al final Nosotros no teníamos dinero Y teníamos más bien Poco que perder Entonces La única forma Que para nosotros Era viable en ese momento De montar esto Era hacerlo todo Entonces pedimos un poco De dinero en casa Una vez que pasamos Esa fase beta Que estuvimos cocinando En el piso Que yo compartía Con mis amigos Se nos fue un poco De mano en ventas Llegó un momento En el que entregábamos A gente que no conocíamos Nos empezamos a asustar Empezaron a pasar cosas raras En el edificio Y dijimos Oye Vamos a montar esto Un poco más serio En el primer obrador Que era una cocina pequeñita 40 metros de cocina Empezamos un enero de 2015 Los dos solos allí Cruzados de brazos Decir Oye Tenemos que hacerlo todo Y por donde empezamos Teníamos la suerte Que teníamos algún cliente Que ya nos venía De esa fase beta En casa Y pues lo hacíamos todo Cocinábamos Envasábamos Raccionábamos Hacíamos el delivery Nosotros al principio también Y luego toda la parte Más pura de empresa Intentar hacer algo de marketing El contenido Los productos En ese momento Dedicábamos medio día A decidir una carta Que ahora Se publica automáticamente Es decir Estuvimos así Así estuvimos Un año y cuatro meses Haciéndolo todo Creciendo casi un 20% Al mes Solo por boca a boca No habíamos invertido Ningún en euromarketing Porque no lo teníamos El día uno que abrimos Nos quedaban La caja justa Para hacer la primera compra De comida Y al año y pico Al año y dos meses Conseguimos ser rentables Y nos planteamos El siguiente paso Estamos ganando Un poquito de dinero al mes Hemos hecho este modelo Rentable Parece que tiene tracción Pero queremos ir más rápido Oye Chapo Yo es que lo siento Es que me encanta Escuchar vuestra historia Porque es que La habéis echado unas narices Y la habéis conseguido Yo que he estado Ahora que me habéis enseñado Las instalaciones Lo que tenéis montado abajo Es algo que no se ve En otro lado Lo habéis creado Desde cero ¿Podéis contar un poquito De cómo Cómo son vuestras instalaciones Cómo es el proceso De generación del producto? Al final Esto es un aprendizaje continuo Nosotros al principio No teníamos ni idea De cómo conservar un alimento No teníamos ni idea De microbiología Lo tuvimos que estudiar Luego tuvimos que Un poco Generar un proceso productivo Entre comillas O sea Una forma de cocinar Nuestras tapas Para que se conservaran Lo justo Y que entraran dentro De nuestra visión De dar una comida Sin ningún aditivo Y que se conserve El tiempo justo Para que tú Te la puedas comer Durante una semana O sea No necesitábamos Una caducidad De un mes y medio Ni meterle 50 aditivos Lo que queríamos Era una comida natural Como tú te la puedas hacer En tu casa Pero que se te conserve Para darte toda la semana Entonces aparte de ahí Ha sido un aprendizaje incremental Nos hemos ido dando cuenta De todos los problemas Que te salían Cuando te salían De repente un día Te quedabas sin luz Y no funcionaba la cámara Y se te estropeaba la producción Y tenías que cocinar El fin de semana Y no sabías que hacer Entonces al final Ha sido un aprendizaje continuo Una lectura continua Información Apoyarnos también En gente que sabía De esto Y está construido Un poco todo el Obrador Y todo el sistema De producción Adaptado justo A nuestra necesidad Y a nuestra visión De producto Que al final Es hacer lotes pequeños Sabemos que a partir De 100 unidades Cierta cantidad En un momento dado Empieza a bajar la calidad Empieza a bajar la calidad Pues por motivos físicos Porque al final En un líquido de 100 litros Las cosas precipitan al fondo Es complicado Darles la temperatura adecuada Al tiempo adecuado Etcétera Entonces Lo que estamos Y lo que hemos hecho Es calcular el lote óptimo De cada plato Pues por ejemplo Arroces No se pueden hacer Más de 28 raciones de arroz En una olla Porque si no Empieza a pasarse El grano de punto Entonces lo que Lo que está adaptado Y lo que estamos construyendo Para adaptarlo más todavía Es el tener Todo dimensionado Para hacer Esos lotes Las N veces Que haga falta De la manera correcta Genial Es una pasada Ya os digo Que cuando lo ves Sobre todo Eso que lo habéis creado Desde cero Y en muy poquito tiempo Porque vais a cumplir Ahora me habéis dicho Estáis cerca de cuatro años ¿Verdad? Y cómo de grande Sois ya Porque esto Esto es muy grande Pues a ver Estamos haciendo Unos 1.600 pedidos Esta semana Por ejemplo Que son unos 12.000 tuppers Más o menos En una semana Vaya pasada ¿Y cuántos sois ya en el equipo? Ahora mismo somos 40 personas La mitad entre cocina y logística Y la otra mitad en negocio Que no os lo iba a haber dicho Hace cuatro años Ya lo habéis contado un poco Por encima Pero bueno Por recalcarlo ¿Cuáles son vuestros valores Diferenciales Con respecto a otras alternativas Que hay en el mercado? Que no hay nada exactamente igual Pero sí que hay opciones sustitutivas Y demás Para nosotros Lo importante aquí Era la comida Y lo ha sido desde el principio O sea Si no hubiéramos tenido El foco en calidad En producto que hemos tenido No tendríamos recurrencia Y si no tuviéramos recurrencia No tendríamos empresa Entonces De primeras es el plantear Que somos una empresa de comida Centrada en la comida Ni en la logística Ni en entregártelo muy rápido Ni en ser muy baratos Ni Es la comida Como foco principal Y alrededor de eso Conseguir la mayor calidad posible El mejor producto posible La mejor experiencia Y a partir de ahí Que repitas mucho Y como conjunto Como experiencia en conjunto Al final Nosotros lo que te hacemos posible Es el comer bien todos los días Con el mínimo esfuerzo Entonces es decir Puedes dedicar menos tiempo Pero más dinero Puedes dedicar Menos dinero Y más tiempo Pero comer a este nivel de calidad Al mismo precio Y con la misma dedicación de tiempo Es imposible ¿Y por qué creéis que hasta ahora Nadie se ha planteado esto? Porque yo estoy totalmente de acuerdo Cuando compras comida precaucional A típica que conocemos Es una basurilla Y Joder Es que cuando veis vuestros platos Que además cuando ves en la web Tienes tú una pinta del copón Y dices ¿Por qué narices Nadie se le ocurrió antes? ¿Es un tema de costes? Bueno al final en la industria Se centran más en optimizar Una línea de producción Y sacar muchos platos A una productividad muy alta Que después comercializan Con un tercero Con un supermercado por ejemplo Que también les quita Parte de margen Entonces tienen que hacer Productos muy baratos Y nosotros al vender A consumidor final Lo que hacemos Es centrarnos En que esa persona disfrute Y como esa persona Es la que además Nos paga por nuestra comida Esa persona tiene que estar satisfecha Y tiene que disfrutar Entonces pasamos De optimizar una línea de producción De un plato Que hay que hacerlo muy barato Para vendérselo A un retailer Y que después se lo venda A un consumidor A oye Vamos a comprar Esta materia prima Vamos a sumarle Esta mano de obra directa Tanto de logística Y este es el precio final Y esto es a lo que Lo podemos vender Y estos son los productos Que podemos vender Siempre partiendo además De producto fresco De muy buena calidad Y no de producto congelado Al final optimizamos Todo para el cliente Y no al revés No optimizamos para nosotros Ni para el retailer Optimizamos para el cliente Y ahí pues intentamos Hacer un negocio Lo más sano posible Evidentemente Con un margen razonable Pero eso Pensando siempre Siempre en el cliente Y optimizando para ellos Y para que repitan Lo que decía Fren antes Vuestro core Es hacer comida rica Y que la disfrutes Que la bueno Que mola Y eso me lleva también A la siguiente pregunta Que os quería hacer Que bueno Medio la habéis respondido Pero por dejarla También más clara Una empresa de este tipo Hace unos años Seguramente su canal directo Hubiera sido Pues ir a distribución Ir a hablar con los Mercadona O lo que sea Para posicionar Vuestro producto Y vosotros habéis lanzado Un modelo de venta directa Al consumidor ¿Por qué? ¿Y qué os aporta Esa relación directa Con el consumidor? Vale Pues básicamente Nos aporta un producto De mayor calidad Y al controlar Toda la cadena de valor Nosotros compramos Pues siempre Producto fresco No tenemos que estar Pensando en optimizar Una línea de producción Sino que al final Pues eso Tenemos que hacer Buena comida Que de verdad Le guste al cliente Para que repita La semana siguiente Porque nuestro negocio Está en tener contento A nuestro cliente Y en que nuestro cliente Repita Al final es un negocio De recurrencia En el que cada cliente Para mejorar la cadena De valor completa Para poder ofrecer Un producto de muy buena calidad A un precio Y que al final Utilizar este canal Desde el principio Y con nuestra visión Lo que hemos llegado Es que al final Es el cliente Que está continuamente Construyendo el producto O sea Nosotros no nos sentenciamos Sobre el producto Nosotros no decimos Esto va a ser así Nosotros preguntamos Recogemos feedback A tiempo real Y lo corregimos Y construimos El siguiente El siguiente producto Con el cliente Y para el cliente Y eso exactamente Hace el decir Si a mí me gusta De esta forma Y ellos me han escuchado Me lo han sacado Lo normal es que vuelvas a pedir Y esa es la reflexión Desde el principio Es lo que nos permite Dirigirlo directamente a él Porque si tú le vendes Al corte inglés O a Carrefour Tienes que vender Para Carrefour No para la persona Que consume el plato después Y esa es la diferenciación Que nos da esto Y siguiendo Presalina Entonces ¿Cómo construís Los menús semanales? Porque lo vais rotando bastante Hacéis una escucha activa De los clientes ¿Cómo funciona esa elección? Sí Nosotros al principio Lo que nos planteábamos Era que si Si queríamos que la gente Hiciera de esto un hábito Que al final es el objetivo Es el que tú Te despreocupes al 100% De la alimentación En el día a día Y que deje de ser un problema Y que pasa a ser algo disfrutable Entonces para eso Tenías que tener La suficiente variedad Como para no aburrirte Entonces lo que planteamos En origen Era el No vamos a repetir carta En un mes Ahora estamos casi en seis semanas Aunque hay trabajo de futuro Que luego nos planteará Quizá partes fijas y demás Entonces dentro Dentro de esas seis semanas Hay una estructura Que te permite el comer Con la variedad suficiente De todos los tipos de platos Cada semana Y cada semana Nosotros hacemos Una encuesta A cliente recurrente Una encuesta A cliente nuevo Recogemos todo el feedback De cada plato Lo estructuramos Lo cuantificamos Y eso lo que después nos da Es un poco un feedback loop ¿No? Un bucle de opinión Un bucle de opinión Que nos hace construir Y mejorar el producto Cada semana Y estamos en un punto En el que podemos Recibir un feedback hoy Y la siguiente vez Que salga un plato en carta Dentro de cuatro Dentro de cinco semanas Que el feedback De todos los clientes De la semana anterior Este ya aplicado Y esté corregido Joder Ya podría aprender Mucha gente de esto Es lo bonito de nacer Con esa esencia De que podéis responder Muy rápido Porque es lo que le fallan Muchas otras alternativas Que da igual que esté malo Que va a seguir siendo así Toda, absolutamente Toda la vida Luego otro Imagino otro gran reto Que habéis tenido aquí Es el tema logístico ¿No? Porque al final Lo envasáis Hacéis un proceso de envasado Que eso os ayuda a la conservación Pero luego eso Lo tenéis que mandar en frío ¿Cómo es esto? Porque no La logística en frío Es algo que no está 100% resuelto ¿Y en qué estado estáis? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Vale Pues bueno Empezamos Haciendo solamente Repartiendo en Madrid Con un coste De 2,99 euros Esto era porque Bueno Al final conseguíamos Que repartidores Bueno Al principio estábamos nosotros Pero después Repartidores Pues autónomos O incluso Pues pequeñas empresas Nos prestaran un servicio Pues alquiler De vehículo Con conductor Por horas Y bueno Pues hacíamos ruteos Nosotros Incluso La parte tecnológica La hacíamos nosotros Y de planificación En Madrid Y al resto de España Repartíamos con Seurofrío Pero al final El servicio que nos daba Seurofrío Era bastante malo Tiene un porcentaje De incidencias Muy superior A lo que tenemos nosotros Haciendo nuestro propio ruteo Y encima Es muy caro Al final Nosotros De media Por cada envío Por cada envío Seurofrío Nos cobra 14,5 euros Y nosotros Repercutimos 9,99 al cliente Con lo cual Pues bueno Además tampoco es demasiado rentable Y te come parte del margen Y nos costaba mucho crecer Con este tipo de reparto Entonces lo que pensamos fue Oye Tenemos La logística en Madrid Bien montada Los clientes están contentos Siempre llegamos a la hora A la que les decimos Que vamos a llegar ¿Por qué no intentamos Replicar este sistema En otra ciudad? Y entonces pensamos Oye lo podemos hacer Y nos dimos cuenta Que realmente Lo que es la larga distancia El recogerte palés en Madrid Y enviarlo a distintas capitales De provincia Eso si está bien resuelto Pero lo que no está después Bien resuelto Es la segunda parte Que es la La última milla Justo la última milla Y entonces La idea fue Oye Vamos a Enviar La larga distancia Y warehousing Con alguna empresa Que esto si está bien resuelto Y tenemos muchas alternativas Si no va bien Lo cambiamos por otra Y montar La misma última milla Que tenemos en Madrid En otras ciudades Y así abrimos Barcelona y Valencia La verdad es que Barcelona funciona muy bien Y estamos creciendo mucho Valencia va un poco más despacio Y con este sistema Si que es cierto Que nos planteamos Seguir abriendo ciudades En España Y luego Para llegar a puntos Más alejados Lo que al final La paquetería en frío Es complicada Y no está bien resuelta En España No hay ningún operador Que lo haga verdaderamente bien Y a un precio razonable Y entonces Lo que nos planteamos Es en vez de que El paquete Tenga que estar En un sitio En frío Que directamente Dentro del paquete Esté el frío Entonces pues Hacer un envase Isotermo Con acumuladores de frío Que te permita Mantener la temperatura Dentro Y de esa forma Poder hacer paquetería Pero bueno Es algo en lo que Todavía estamos trabajando Porque tendrá un coste Todavía elevado Y demás ¿No? Supongo Sí Pero sí o sí Mejor que la paquetería En frío Que es súper costosa Bueno Ya os lo hemos contado Qué bueno Qué bueno Habéis dicho algo por encima Antes del tema Del CAC Versus el Lifetime Value Y ya te escucho yo En alguna entrevista Que recuperáis más o menos La inversión en captación Más o menos rápido ¿Cómo son estos ratios Más o menos? ¿Cuánto tiempo tardáis En recuperar la inversión? ¿Cuántos pedidos Hace falta que haga alguien Para que sea rentable? Retornamos el payback A 12 semanas Y necesitamos unos 3,6 pedidos Más o menos Para retornarlo Y después El ratio Lifetime Value K Que es de un 4,6 El Lifetime Value Medido en margen operativo La verdad es que bueno Con estos números Estamos contentos Y queremos seguir mejorándolos Al final Pues eso Lo que te dice Es que realmente Tienes un cliente En el que generas hábitos Y que de verdad Está enamorado del producto Y que Nosotros estamos enamorados De ellos Y queremos seguir De verdad Satisfaciendo Todas las problemas Que tienen Y por eso El producto Y el bucle De mejora de producto Está montado Como está montado Customer centric De verdad Es que a mí me gusta Porque se nos llena A todos los que trabajan En marketing Customer centric Y luego no hacemos Nunca nada Centro del cliente Y joder Mola Cuando el negocio Lo establecéis Como vosotros Centro del cliente Ves que todo Luego encaja muy fácil Porque el centro Está ahí Está claro No se mueve Sí Al final Cuando tienes El centro Claro Después lo que tienes Que ver Es a qué argumentos Del cliente Estás atacando Y cuáles son Las palancas Que lo mueven Pero teniendo Claro el centro Porque si no Muchas veces Te despistas Y no sabes Realmente El proyecto Que estás haciendo Que estás planteando A qué está atacando A qué está sirviendo Y qué objetivo Y qué resultado Nos va a traer Totalmente Luego a nivel de marketing ¿Qué cositas Os han funcionado? Porque Habéis hablado mucho Siempre del boca a boca Pero luego también Habéis hecho campañas De Facebook Creo De otros lados Contarnos un poquito Qué cositas habéis hecho Que os ha funcionado mejor Vuestras experiencias Para nosotros Desde el principio El boca a boca Ha sido fundamental Y es lo que nos ha permitido crecer Al final estuvimos un año y medio Gastándonos cero euros En marketing Y creciendo un 20% mensual Y era pues eso Boca a boca Gente que lo probaba Pensaba que estaba muy bueno Y que era muy cómodo Y se lo recomendaba a amigos Y un poco siempre ha sido El perfeccionar este boca a boca Y hacer también cambios en producto Que perfeccionasen este boca a boca Entonces Pues desde el punto de vista De marketing Tiene una parte grande De branding De construir una marca Que bueno Al final pues va en la parte de imagen Del producto Va en Bueno En un millón de cosas Y también en que gente Que otros consideran Influyente Enseñen ese producto Nosotros no nos hemos Gastado nunca dinero En influencers Pero sí que lo que hacemos Es enviar Platos gratis A influencers Que luego lo muestran En sus redes sociales Y eso al final Consigue un efecto De que mucha gente Te está viendo Pues Con una primera impresión Te está descubriendo Y luego Y luego Sí que pues Puedes conseguir impactarlos Con Facebook Por ejemplo Más para cerrar la venta Y que también Al gente Que son tus clientes Que están viendo Otra gente influyente Compartir su pedido Y su experiencia También hace que ellos Lo compartan más Y lo compartan con más amigos Porque al final Tu marca vale más Y para ellos Es más importante Y entonces Lo comparten más Y bueno Es un poco ese ciclo De cada vez Tanto con producto Como con comunicación Conseguir que lo vayan Compartiendo más Al final Pues eso El 60% De nuestros clientes nuevos Vienen por recomendación Joder La leche Todos ha dicho Que esto es lo típico Que si no tienes El producto bueno Todo lo demás Que has dicho No te funciona Porque la base está En que el producto Alguna vez os he escuchado Lo del marketing olfativo Que comentaste En alguna entrevista Y dices Joder Que no hay nada mejor Bueno cuéntalo tú Cuéntalo tú Cuéntalo vosotros Sí bueno Nos pasaba Sobre todo al principio Que la gente Claro Se llevaba A ver unos tuppers Bueno al principio Incluso el hiper principio Que era en bolsa Se abría una bolsa La calentaban El micro de la oficina Y el de la decía Que bien huele eso Porque lo normal Cuando estás en el comedor De la empresa La gente se está Carentando el tupper El olor suele ser Bastante infame Entonces Ese que bien huele esto Era la primera parte De un marketing De una recomendación Antes siquiera de recomendar Sí que Pero eso Es la importancia De un buen producto Yo lo recalco Porque yo estoy muy cansado Lo mismo Los genuinos de marketing Estamos como Como acostumbrados A intentar Generar bucles De comparticiones Y demás Pero muchas veces No nos preocupamos De lo que hay por debajo Y dices Oye pues compartir Una mierda Pues es mucho más difícil Y nosotros aquí Tuvimos un reto muy grande Sobre todo El año que pegamos El año que pegamos El crecimiento más grande El año Que hicimos Un por siete Claro Tú pasas de hacer Ochenta raciones De un plato Que es algo asumible Pasas a hacer quinientas Y en ese camino De pasar de ochenta A quinientas Y querer mantener La calidad Tienes que trabajar Un argumento Que no habías En el que no habías pensado Hasta entonces Que es la consistencia Que es decir ¿Cómo consigo Que todos los platos Que estoy haciendo Que todos los tuppers Estén buenos Ya no solo que estén buenos Que sean iguales Que al principio No es una tontería Porque cuando racionas Un guiso Sale más o menos igual Porque hay diez guisos En una olla Pero cuando empiezas A plantearte Que tienes que hacer quinientos En tandas de ochenta Y que tienen que llevar Todos la misma cantidad De pollo Tienes que plantearte Todos los procesos En los que incluye Una cocina Todos los procesos De una carta De ciento sesenta platos Que estamos manejando Ahora mismo Aunque vayan De veinticinco En veinticinco Cada semana Y estructurarlos De forma Que cada uno De los quinientos Que salgan Sean exactamente iguales Y estén exactamente igual De buenos Y ese fue uno De los mayores retos Que tuvimos que salvar Para poder volver A seguir consiguiendo Que la gente Lo recomendará tanto Porque si tú tienes Un arroz Con un trozo de langostino Y el de al lado Tiene un arroz Con siete trozos de langostino Pues tenemos un problema ¿Y cómo lo habéis conseguido? Porque es casi Transformar un proceso Semiartístico En algo casi científico Exactamente Ha sido justo eso Lo que hemos planteado Al final Es que Todos los procesos Son parametrizables Y parametrizables Medibles Y comprobables A posterior Y entonces Desde el cortar Las puntas De un calabacín Y medirlo Con un cronómetro Y el saber Cuánto pierdes Del peso De un calabacín En ese proceso Al saber Al saber Al saber que elementos Son comunes A muchos platos Y se pueden Elaborar Todos iguales En qué está fallando Consistentemente El equipo Y cómo podemos evitar Que falle Es decir Si consistentemente No están reduciendo La salsa de tomate Al punto que tiene que estar Porque van muy apurados A lo mejor Tenemos que plantearnos El disociar Esa producción De la salsa de tomate Hacerla antes De forma que No la necesites Justo en el momento De terminar un plato Luego En temas de racionado Pues ha habido cosas Por ejemplo Los curries El curry Pues lleva un pollo Ondaditos Cuando hay 50 raciones De curry En una olla El pollo Se va al fondo Y la persona Que está racionando Llega un momento En el que es normal En un trabajo repetitivo Pierdes la atención Y se queda arriba La salsa Y abajo el pollo Entonces teníamos Curries con pollo Y curries con salsa ¿Qué pasa? Pues hemos tenido Que disociar Las cocciones también Cocinar el pollo Por un lado La salsa por otro lado Con un caldo de pollo Que refuerce Ese sabor del pollo Y que esté exactamente En el guiso Como si se hubiera guisado dentro Y racionar Primero 120 gramos De pollo Y luego 150 gramos De salsa por separado Todo eso Pues con una carta De 160 platos Diseccionada en procesos Para que cada uno De ellos sea Óptimo Para la calidad final Esto es como La alquimia Del siglo XXI Es que se ha lecho Y esto me trae una cosa Porque alguna vez En alguna entrevista O que os he escuchado Decir Oye No sois una empresa Tecnológica En el sentido Que no sois una empresa Típica Que tiene su producto digital Pero por lo que me estáis contando Realmente Es una empresa muy tecnológica Lo que pasa Estáis Pues esta tecnología Estáis como Revolucionando la tecnología De la cocina ¿Qué cosas Más nos podéis contar Acerca de todo esto? Porque yo Os he escuchado O leído cosas Como que Tenéis hasta medido El tiempo de cocción Que se pasa luego El tupper En el microondas Y eso ya lo controláis A la hora de hacer la comida Esto es algo Que no se estaba haciendo O yo no conozco Aplicar esta tecnología De cocina Tan abiertamente Nosotros Efectivamente Ahora Está surgiendo De verdad La necesidad De la tecnología Y de un equipo De tecnología Fuerte Para la parte De cocina Y de producto Porque Esto que les estoy contando De la parametrización De procesos Etcétera Si se realiza Con un software De la manera adecuada Podemos no solo Optimizar en tiempo Sino conseguir Que la calidad Siga incremental En el tiempo Y ese bucle Al final Lo que estamos haciendo Es conectar Todo lo que creemos Ramificarlo En este software De producción De forma que El bucle De desarrollo De productos Que hablábamos Del feedback De corregir una receta Pues automáticamente Esa receta Cuando nosotros La corregimos Porque el cliente Lo ha dicho Se actualiza En el software De producción Cambia los procesos Cambia los tiempos Y la siguiente vez Sale bien Y el poder Conseguir esa implantación Rápida Al final Un McDonald's Un producto nuevo Tarda en implantarlo Un año y medio En el mercado Nosotros estamos Intentando conseguir Implantarlo En una semana Desde cero Entonces Eso es lo que nos va a permitir Por un lado Conseguir esa ventaja En productividad Y en mantener la calidad Y por otro lado Llegar a un punto En el que podamos Personalizar El tupper De una persona La leche A mi es que me encanta Escuchar estas cosas Hay además Tenéis gente Innovando en cocina ¿Verdad? Tenéis un chef ¿Verdad? Que le hacía innovación En cocina Sí, tenemos un chef De Imasdé Que se llama Patricio Zuccarini Pato Bueno, él viene De hacer Imasdé En Mugaritz Por ejemplo De estar Vamos a ser Jefe de cocina En restaurantes Con estrella Michelin De viajar mucho Por el mundo Y bueno Recoger cocinas Pues eso De todo el mundo Técnica de todo el mundo Y que nos está aportando Muchísimo Tanto a toda esta parte De procesos Que dice Fren Como en el proceso creativo De lanzamiento De nuevos platos Que bueno Pues es muy muy bueno Cuando recibéis un tupper De Wittacasa Que sepáis que hay mucha cosa Hasta que recibís el tupper Sigo con un par de cositas De marketing Pero algunas veces Escucho que os han funcionado Bastante bien Las apariciones en medios Que os han llamado mucho Por la peculiaridad De vuestro negocio Por ser tan interesante Cuéntanos un poquito Cerca de esto Como que impacto Tiene el negocio Al aparecer en medios Para que otra gente Se pueda plantear Que tienen que hacer Vale Pues justo Vamos Hace un año y medio Salíamos Tenemos un montón De apariciones en medios No es que nosotros Directamente Buscásemos El aparecer en medios O mandásemos Muchas notas de prensa Y demás Sino que pues Generalmente Los medios Nos llamaban a nosotros Porque la historia Les parecía curiosa Porque nos veían En otro medio Y nosotros pues Siempre encantados Abiertos Con las puertas Abiertas A contar Todo Todo lo que nos preguntasen Y la verdad es que Esto nos funcionó muy bien Generábamos Bueno pues eso Un montón de impresiones Muchísima gente Que nos conocía Muchísimo descubrimiento Y que además Pues también Cuando las personas Te ven en medios Piensan que eres más grande De lo que realmente eres Y entonces Eso te Le dan muchísimo valor A la marca Nos generaba un montón Pues eso De descubrimiento De nuevas personas Que después Con otras formas Podíamos llegar Pues con anuncios En Facebook O con correos Lo que sea Pero bueno Al final esto Llega un momento En el que se acaba Porque salvo que Tengas nuevas historias Que contar Que de verdad Interesen a los medios Llega un momento En el que Dejas de conseguir Estas apariciones Y tienes que conseguirlas De otra forma Y es para lo que A nosotros nos ha ido Funcionando muy bien Los influencers Al final Consigues un montón De apariciones De personas Para las que Sus seguidores Son Vamos Son influyentes Claro Y entonces Y además Como no pagamos Porque digan nada Ni les obligamos A decir nada Simplemente les damos comida Y si ellos creen conveniente Les gusta Y les apetece sacarnos Pues nos sacan Entonces es algo Como muy natural Y que de verdad Nos sacan Porque quieren Porque les apetece Y que entonces Pues su audiencia También lo valora Lo valora un montón Nos ve con buenos ojos Y conseguimos estos impactos Que antes conseguíamos Con medios Muy bien Bueno un montón Y ya siguiente fase Hablando también De marketing Vuestro producto Ya lo habéis dicho Es muy importante La recurrencia ¿Trabajáis acciones concretas Para aumentar la recurrencia? Vuestro producto Es un producto Que ya de por sí Está muy enfocado a esto Pero ¿Qué cositas hacéis? Es un producto Que efectivamente Genera un comportamiento recurrente Por su pura esencia Por la parte de producto Lo que te comentaba antes Vive mucho O sea Vive mucho de la recurrencia Ese bucle de mejora Porque la mejora Ya no es la mejora Del producto en sí mismo Del que hay actual Sino el recoger la opinión De lo que falta Y utilizar esa opinión Para efectivamente Cubrir el hueco Entonces Algo que para nosotros Siempre ha funcionado Que en realidad No es una acción pura De recurrencia Es el lanzamiento De nuevos platos Cuando tú eres una persona Que ha pedido 20 semanas Consecutivas Y se ha encontrado Pues que al final En las 20 semanas Se repiten 4 veces Los platos Lo que quieres Lo que quieres Lo que quieres es novedad También Entonces esa novedad Ha funcionado Y ahora sí que estamos Empezando a planificar Acciones Enfocadas a Retener a ese cliente A fidelizarlo Desde el momento cero Tanto para Mejorar esa compartición En redes Que hablaba Andrés Como puede ser Una bienvenida Más sólida Un sentimiento Que genera un sentimiento De grupo En el momento que entras Como el tener detalles Periódicos Con cada uno De los clientes O esa gente Que se está olvidando Recordarles que existimos Y que todavía Nos podemos ayudar Bueno voy a hacer ahora Una pregunta Esta ya es muy Muy interesada Pero la tengo que hacer Porque yo Muchas veces me he querido Comprar en Huitaca Pero yo tengo Soy celíaco consorte Entonces cocino yo en casa Tema de intolerancias Alergias y demás He visto en vuestra web Que todavía Pues lo ponéis Aparte muy abiertamente Todavía no podemos asegurar Que Que podamos cumplir Contra el tema De alergias y demás Sé Los que bueno Los que sufrimos esto Sabemos que es un problema complicado Porque al final Tienes que tener cocinas separadas O bueno Es un lío Pero lo tenéis pensado Está en Roma O es algo que dices Oye para el mercado Al que nos dirigimos Pues no me importa perder Esa parte de clientes O sea al final Nosotros Como visión Siempre hemos querido Llegar al mayor número De personas posibles Y eso siempre ha incluido A las personas con intolerancias Y con problemas Y con problemas Como puede ser Con el gluten Etcétera Entonces En esta última ampliación En la nave Que vamos En la cocina Acabas de ver Había originalmente Un proyecto Una cocina De intolerancias Una cocina Para celíacos Etcétera Al final No pudo entrar Dentro de este proyecto Por coste Por presupuesto Y porque se nos iba Y nosotros Sabemos que hay gente Que en el mercado Está haciéndolo Sin tener las cocinas Separadas Y sin poder garantizarlo Realmente Nosotros en este sentido Somos muy transparentes No queremos engañar a nadie Entonces Mientras no lo podamos hacer No lo vamos a hacer Pero sí que está en hoja de ruta Y dentro de esa línea No en serie aquí Porque aquí efectivamente Tienes que producir en línea separada Pero en el resto de intolerancias Con lo que te comentaba antes Del poder llegar a personalizar Un tupper Ya no un tupper Sino un lote del tupper Si nos puede permitir El hacer un tupper sin lactosa Que lo lleve realmente Bueno A ver Todo el tipo de alergias Lo que sí trabajamos Y hemos trabajado por supuesto De momento uno Es todo el etiquetado Que esté avisado Para todos los alergios Eso está muy claro Y se agradece mucho Porque parece mentira Pero a día de hoy En muchos lados Hay mucha incertidumbre Y el que lo marquéis claro Porque incluso Cuando ves un tupper O algo por ahí Un tupper Una comida Estás preparada Ves Y no te marca Si es con gluten Sin gluten Con lactosa Sin lactosa No lo ves en los ingredientes Pero dices Yo qué sé si tiene contaminación cruzada Yo lo digo Se agradece muchísimo Luego Tema de Habéis hablado antes por encima Tema de expansión Por otras ciudades de España Aunque realmente ya servís A todos los lados Pero bueno Expansión por España Expansión internacional Qué planes tenéis Complejidad Que eso os avecina Porque os metéis Cada vez como en charcos Más grandes ¿Verdad? Pues sí La verdad A ver Nosotros desde Septiembre de 2016 Hasta enero de 2018 Íbamos creciendo Cada vez más Cada vez más A un ritmo Súper súper alto Y llegó Bueno El momento de cambiarnos Aquí En el que Bueno Pues teníamos Unas preocupaciones Más operativas De conseguir escalar Lo que es la operativa Del negocio Que además al ser física Pues tiene bastantes Peculiaridades Y dificultades Y todo lo que ha comentado Efren De la consistencia Que al final para nosotros Era absolutamente fundamental Porque Cuando tú a una persona Le das una experiencia Muy buena una vez Y la siguiente vuelve Y no es igual de buena Que la anterior Tienes un problema Tienes un problema A nivel de producto Y tienes un problema A nivel de marca Porque esa persona Ya no se puede fiar De ti O va a tener dudas Sobre ti Y entonces Bueno pues Estuvimos súper centrados En toda esta parte De consistencia Y de producto Y de escalar Las operaciones Y ahora Vuelve a entrar Una época De crecimiento Además bueno Por un momento O sea nosotros Pensamos mucho En audiencia Y en públicos A los que nos dirigimos Y bueno Este último año Éramos conscientes De que nosotros Seguíamos Pues entrando En el grupo Y bueno Al final como estamos Creando una industria Entrando en un grupo De innovadores Y early adopters Que al final Es gente que Quiere En cuanto ve Que hay una solución Para un problema Que tiene Lo quiere probar Y además Es muy consciente De que tiene este problema Y pues busca soluciones Pero Conforme fuimos centrados Más en las operaciones Haciendo menos marketing Y menos centrados En comercializar el producto Vimos que los clientes nuevos Iban bajando O manteniéndose estables O bajando Y entonces bueno Pues esto no Nos hizo preocuparnos Y pensar en Oye que nos está pasando Porque no estamos llegando A estos clientes nuevos Y era un tema De audiencias Que al final Ahora mismo Para seguir creciendo Al ritmo Al que crecíamos antes Tenemos que dirigirnos A una audiencia Que es la Early Majority Que es el primer grupo De personas Que bueno Pues lo típico En el instituto Cuando la gente Empieza a vestirse diferente Hay una persona Que se viste diferente Y luego hay un grupo De sus amigos Pues que hay dos de ellos Que cogen Y se empiezan a vestir Como él Y así bueno Es como empiezan A penetrar Pues tanto las modas Como los nuevos productos De innovadores Y los nuevos servicios Innovadores Que antes no existían Y entonces Pensando en que Nosotros ahora mismo Nos estamos dirigiendo A estos seguidores A gente que vea Otra gente comprando Y los quiere seguir Y que compran Bueno al final Tiene estas dos opciones O vender mejor un producto O vender un producto mejor O bueno Hacerlas las dos Y por el lado De vender mejor un producto Dijimos Oye vale Pues si esta gente compra Porque vea Otras personas comprar Porque consideran Que tiene un estatus social El producto Que están consumiendo No se quieren quedar atrás Y quieren seguir Persiguiendolo Pues tenemos que vender Para esta gente Y fue cuando empezamos A hacer toda la parte De influencers Y demás Entonces realmente Pues ya sabemos Construir productos Y sabemos vender productos Hasta esta early majority Porque los resultados De la nueva forma De comercializarlo Están siendo muy buenos Y entonces pues Sabiendo que sabemos Hacer esto Y que lo podemos hacer Si que nos gustaría Explorar nuevas geografías La verdad Porque creemos Que existe una oportunidad Muy grande en este mercado Y que igual que estamos Creando la industria El mercado El sector en España Pues lo podemos hacer fuera ¿En algún sitio Que lo han pensado? Por población Nos gustaría Londres La verdad Al final Bueno Donde más crecemos nosotros Y la audiencia Pues más procliva Comprarnos Es entre 25 45 años Que al final Pues eso Es gente joven Urbana Que bueno Tiene la preocupación Por comer bien Y quiere disfrutar De su tiempo de ocio Entonces Pues bueno Pensamos que en Londres Hay mucha gente De esta forma de ser Y nos gustaría Explorarlo Y para iros Para ella Os planteáis Cómo irse ¿No? Porque dices Londres Para los que andemos Cosas digitales Ya es un reto Pero vosotros Que vendéis Cosas físicas Que existen De verdad ¿Cómo lo plantáis hacer? Pues al final La parte logística Igual que vendemos En Barcelona O en Valencia Podríamos hacer Algo muy similar En Londres Porque al final Un camión A Londres Desde Madrid Pues tardará Unas 16-17 horas En llegar Y bueno Pues por Nuestro sistema De pedidos Y demás Tenemos ese tiempo Nos podemos permitir Ese tiempo En llegar hasta Londres Y luego allí Montar un ruteo Entonces la parte logística No es demasiado complicada Después está Toda la parte A nivel negocio Pues al final Somos conscientes De que vamos a tener A lo mejor Seis meses En los que vamos a tener Que estar centrados En producto En evolucionar el producto En recoger muchísimo feedback Ser todo oídos Y hacer cambios Todo el rato Y pensar Con otra perspectiva Pero bueno Que al final No es muy diferente De lo que hemos hecho en España Quizás en más tiempo Pero tampoco teníamos La experiencia De haberlo hecho antes Y después de ese momento Que al final Seguiremos vendiendo Entre los innovadores También sabemos dirigirnos A los early adopters Entonces pues comercializaremos El producto En la forma en la que Lo hemos comercializado Para los early adopters Pues probablemente Haciendo apariciones En blogs También algo de prensa Algunos influencers Y bueno Buscando siempre La recomendación Y ver que la gente Está recomendado de verdad El producto Porque al final Además los early adopters Son gente que le gusta Recomendar las cosas Que le gustan Y nada Bueno pues Lo haremos así También haciendo algunos anuncios Al final En Londres Sí que tenemos el problema De qué vamos a vender Porque hay mucha gente Que Bueno La mayoría de la gente Baja pues A un supermercado O a un restaurante Lo que sea Y se compra algo Para comer Sube a la oficina Y se lo come rápido Y luego también Hay mucha gente Que va al súper Y compra platos preparados Para cenar en su casa Entonces tenemos que De verdad De averiguar Si vamos a ser Un producto Más centrado En la comida O más centrados En la cena Y bueno Es algo que creemos Que podemos explorar A nivel comunicativo Pues con Campañas en Facebook Ads Que siempre funciona muy bien Para hacer Tests a B Y demás Y bueno Es un poco Es un poco así Sí esa es la ruta Y un poco en la línea Del foco En la early majority Que decía Andrés Vale Si ya sabemos Aquí ya sabemos Que podemos hacerlo Con los innovadores Que podemos hacerlo Con los early adopters Y estamos llegando A conocer Cómo hacerlo A nivel marketing Con la early majority En producto También tenemos Una hoja de ruta Para poder llegar A esa early majority Y maximizar Lo que decía Andrés Vale Puedes hacer un producto mejor O puedes venderlo mejor Si tienes un producto mejor Y lo vendes mejor Pues deberías poder construir Una ola de interés Entonces En ese sentido Vamos a trabajar en producto Aquí Para poder llegar A toda la gente Que no estamos llegando Porque es cierto Si construimos el producto Para el cliente Pero para el cliente Que ya tenemos Y por ese camino Ha aparecido Cierto número de clientes Que lo han probado Y lo han repetido Por una serie de factores Esos factores Escuchados Al final Lo que te están diciendo Es que hay Un montón de gente En el mercado A la cual no te estás adaptando Por cómo realmente Es tu producto Entonces Nosotros ahora mismo Tenemos una oferta Que es entre comillas Rígida O sea Tienes un tupper Que tiene de media 500 gramos Y eso es un plato único Para hacer una comida Pero lo que estamos obligando Es al cliente A adaptarse A nuestra forma de comercializarlo Cuando en realidad Lo que deberíamos hacer Es lo siguiente Es lo contrario Es decir Cómo puedo conseguir Adaptarme A cómo comen las personas O sobre todo Darle la flexibilidad máxima Para adaptarme A cómo comen las personas Y en ese proceso Estamos ahora mismo Construyendo aquí Entonces si en paralelo Al hacer esas pruebas Que dice Andrés En Londres Esas pruebas de productos Esas pruebas De ver cómo come la gente Realmente en UK Y cómo vamos a adaptarnos A ellos Conseguimos aquí El llegar a la early majority Con la adaptación De producto También tendríamos ganada Esa fase De ampliación En Londres O en cualquier otro país Porque a priori Esperáis que Bueno yo entiendo Que sí Pero bueno A lo mejor estoy equivocado Que se come muy distinto En Londres Que aquí O que los platos De aquí Pueden tener aceptación O tendrías que hacer Dos tipos de menús Totalmente distintos O sea Habrá partes comunes En la carta Porque al final Nosotros hacemos cocina De todo el mundo O sea Más foco en España Y más foco en el En el flavor profile O el perfil de sabores Que se come en España Y Pero Pero sí que tenemos Platos internacionales Lo cierto es que O sea Lo que pensábamos de origen Es que a nivel gastronómico Podría ser de los países Más complicados España Porque es en el que Tenemos más tradición gastronómica En el que Nuestra familia Se cocinaba En el que Nuestros abuelos Cocinaban Y tú tienes Un registro de sabores Y de cocina tradicional Y de cocina en casa Que mucha gente En UK no tiene Entonces A priori creemos Que puede ser más fácil Llegar a adaptarnos a ellos Pero evidentemente Vamos a tener que adaptar Una parte muy grande De la carta A cómo comen ellos Va a ser un proceso curioso ¿No? Va a ser divertido Ya estamos cerquita De acabar ¿Cuáles son los grandes Aprendizajes Que habéis tenido A lo largo De estos cuatro añazos? Porque vamos Puf Muchos A todo No sabíamos nada Cuando empezamos No sabíamos nada No sabíamos construir Una empresa No sabíamos Reclutar personas No sabíamos Financiarnos No sabíamos hacer marketing Es que no sabíamos Prácticamente nada O sea teníamos claro Que queríamos dar de comer Bien a la gente Entonces todo eso Ha habido que aprenderlo Y seguimos aprendiéndolo Como Pues Que cualquier cosa Que pueda salir mal Va a salir mal Y tienes que estar preparado Para ella Y si no estás preparado Te llevas el batacazo Sobre todo en un negocio físico Todo puede salir mal Y si un día Se te rompe el horno Pues que haces ¿No? Y esa reflexión Del estar preparado Para que todo salga mal Y que eso no te supere Es un aprendizaje De estos cuatro años Al final nos ha pasado de todo A veces que Llega una persona nueva Al equipo Pasan cosas Se rompe algo Entre comillas Y esa persona Se ve superada Y es como Vale ¿Por qué nosotros Ya no nos hemos superado? Porque nos ha pasado de todo Tantas veces Que llegas al punto De relativizar el problema Y bueno Y eso es un aprendizaje grande El poder relativizar Cada uno de los problemas Ver la importancia que tiene Y no dejar que eso te consuma Genial Andrés ¿Quieres aportar tu Algún otro aprendizaje? Sí No Yo creo que Lo que comentaba Efren Al final Toda la parte De reclutar Construir un buen equipo Es absolutamente fundamental Y un equipo Con el que tú te sientes A gusto trabajando Y en el que puedas Confiar Para construir Nuevas cosas Pues eso es Fundamental Para Vamos Para todo Y la importancia Y la importancia de la comunicación Comenta una cosa Una vez hicimos 700 llamadas A clientes Durante 10 minutos Cada llamada Para poder saber Realmente Que estaba pasando Con esto Hostia Eso mola Escurrazo ¿Eh? Y para acá Dos últimas preguntas Al final hemos hablado mucho Del boca a boca Pero tenéis planteado No sé si tenéis funcionando Un programa de referral Como tal Si es que sí Oye ¿Cómo os funciona? ¿Cómo lo tenéis planteado? Sí O sea En realidad es bastante sencillo Le damos 10 euros Un cupón de 10 euros Para que Nuestro cliente Si le gusta nuestro producto Se lo recomiende a amigos Y Que estos amigos puedan usar El cupón de 10 euros Cuando lo usan Nuestro cliente Que ha recomendado Nuestro servicio Recibe otros 10 euros Y En realidad es bastante sencillo Lanzamos comunicaciones De vez en cuando Para reforzarlo Y lo queremos reforzar Todavía más De hecho es algo Que los anglosajones Hacen muy bien Siempre tienen partes En sus webs Con referral Le dan importancia En el header Muchas veces Incluso crean banners Permanentes en la web Que ves casi durante Todo el rato Nosotros no lo hacemos Sí que lo haremos Porque al final Es nuestra principal Vía de captación Y ahí como estamos Creando una industria Pues Lo que necesitamos Son clientes nuevos Y más gente Que le guste lo que hacemos Y que nos compre Y bueno Al final Pues eso es bastante sencillo Le queremos dar más importancia Pero realmente Ya está teniendo Bastante buen resultado Haciendo algo muy sencillo Lo que tiene Hacer las cosas Bien Ya por último Aunque lo habéis comentado Un poco por encima ¿Algún plan de futuro más? O además de lo que habéis contado O algo que nos hayamos dejado Que creéis que sea importante Que comentemos? Pues al final Lo que pretendemos hacer A nivel compañía Y a nivel producto Es poder conseguir Que ese delegar La alimentación En nosotros Sea completo Y sea con un nivel De confianza Del 100% Entonces Para eso ¿Qué necesitas? Nosotros pensamos En la experiencia De cuando tú comes En casa de tus padres Y es Yo me siento No sé lo que voy a comer Sé que voy a comer Algo que me gusta Sé que va a estar preparado A mi gusto Entonces El poder recrear Esa experiencia Que a priori Es muy complejo Apoyarnos en la tecnología Para poder hacerlo Es decir Antes hablábamos De esos 3.000 procesos En cocina Parametrizados Etcétera Eso nos da la consistencia De hora Pero nos da la flexibilidad De mañana Entonces Llega un momento En el que cuando tienes 1.000 unidades De un plato No pasa nada Porque Una de las tandas De 50 La hagas distinta Ponte 5% de sal Cuando ese 5% de sal Es un argumento En una variable De una fórmula Y eso lo adaptamos A un algoritmo De cómo se están comportando Los pedidos de esta semana Podemos personalizar Un pedido En función De cómo lo hace el cliente Si eso lo juntamos A una potencial suscripción En la que tú simplemente Tengas que Contestar A unas preguntas Una selección De imágenes Entre platos Que te construya Un perfil De cómo comes Realmente Sin tú reflexionarlo Porque tú Generalmente No sabes Qué prefieres Si un cerdo con salsa O un pollo con salsa Pero si sabes Qué elegirías Entre un plato y otro Entonces si conseguimos Que es lo que estamos trabajando Para más largo plazo Si conseguimos El estructurar Cómo come una persona Lo juntamos Con esa flexibilidad En la producción Y todo lo retroalimentamos Con una información A tiempo real Del cliente Cuando consume el plato De esto me gusta De esta forma O esto me gusta De esta otra Deberíamos poder llegar A que tú recibas En tu casa Los tuppers que quieras Los que mejor Se adaptan a tu gusto Y que encima Están cocinados Con los matices O con tu gusto personal Al punto de cocción Que te gusta Al punto de sal Que te gusta Al punto de picante Que te gusta Etcétera Entonces esa énfasis De datos 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 Y ver qué hacer Con ellos Con fundamento Como decía Arguiñano En su día Exactamente Pues nada Andrés Efren Muchísimas gracias Y sobre todo Muchísimas enhorabuena Por haber creado Esto Que yo creo Tiene la doble complejidad De que vive en el mundo digital Porque es donde os deis a conocer Pero tiene una componente física Acojonante Y os deseo lo mejor Muchísimas gracias Por estar por aquí Nada Muchas gracias a ti ¿Podemos dar un código de descuento A todos tus oyentes? Claro que sí Hombre Los que queráis Pues bueno Si utilizáis el código en digital Tenéis 10 euros de descuento Para vuestro primer pedido en Huitaca Y empezar a comer bien todos los días Ay darle caña a todos Ni uno No quiero que se quede ninguno Sin probarlo Muchas gracias chicos Muchas gracias a ti Espero que hayáis disfrutado De la entrevista A los chicos de Huitaca Andrés y Efren Como veis Unos auténticos cracks Y han montado Algo que es impresionante Y que no hacen más Que crecer Y seguiremos escuchando De ellos un montón En los próximos años Porque bueno Yo estoy seguro Que van a conquistar Europa Y seguramente hasta el mundo Porque vamos Se lo merecen Es uno de los currantes Antes de acabar Voy a hacer rápidamente Responder una pregunta Al público No vamos a tener La sección de atención A clientes Como antes al principio La vamos a dejar Para el final del programa Estoy probando A ver qué es lo que Puede tener más sentido Así que bueno Si alguien de la audiencia Tiene alguna preferencia Que es al principio Al final O lo que sea Que no duden en comentarlo A través de nuestras redes sociales O de nuestro Correo electrónico Que es Hola En punto digital Dándonos vuestro feedback Ahí Bueno Aquí respondo a la pregunta Nos hacía Beatriz Me lo hacía por LinkedIn Y básicamente me comentaba Que iba a hacer un programa De fidelización gamificado Por una startup de e-commerce Y me preguntaba Por sugerencias O qué podría seguir De base Yo le he dado Bastantes referencias Que a mí me parecen Interesantes Pero de todas ellas Hay una Que bueno Que me parece brutal Y que recomiendo Prácticamente a cualquier persona Que trabaje en digital Es un libro Que es relativamente reciente Never lose a customer again Turn any sale Into lifelong loyalty In 100 days De Joey Coleman Lo pondré El enlace En la información Del podcast Lo podéis comprar En Amazon O en vuestra librería Habitual Imagino que estará En casi cualquier lado Yo lo he comprado En Amazon Y es un libro Que se centra mucho En la parte de fidelización Que es ese gran olvidado Pero se centra De una forma muy práctica Y metodológica Es decir Te ayuda A que puedas Adelantarte A los posibles problemas De fidelización Que puedas tener O que puedas Adelantarte A cosas que te van a pasar Y que al pasarte No te van a permitir Generar la fidelización O el gancho Con la conexión Con tus clientes Que tú esperas Poder generar Y también te ayuda A definir Cuáles son las estrategias Canales Y mecanismos Que puedes utilizar Para conectar Adecuadamente Con tus clientes En cada fase Tiene muchísimo sentido común Muy bien estructurado Y ya os digo Para mí ha sido Una de las lecturas Del año Es tanto Que a los que estéis Suscritos en la newsletter Veréis que es el libro Que vamos a sortear Esta semana De vez en cuando Sortemos algún libro Pero solo a los que están Suscritos en la newsletter Y no lo hacemos En plan A avisar Mucho en público antes Porque no queremos Tampoco que la gente Se suscriba Solo para ganar el libro Para nosotros Es como una compensación A todos nuestros suscriptores Por estar ahí ¿Vale? Pues eso Los que estéis Suscritos en la newsletter Y os oyeis escuchado esto Y os parece que interesante Entrar Y rellenar un formulario Diciendo al final Que queréis participar Y entréis en el concurso La próxima semana Diremos quién es El ganador del libro Y al que le toque Espero que le guste Porque bueno Para mí como os digo Ha sido una revelación Bueno Ya acabo Espero que hayáis disfrutado El programa general La entrevista con Guitaca Estoy seguro que sí Porque son unos máquinas La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!